Por cuadrar Silver State, la francesa, el juez atento, segundos apenas, prácticamente dos minutos con los problemas de King Ghost, son las 6.22 de la tarde, cuadrando Silver State, atención, ahora sí, todas adentro, el juez atento, arrancan las competidoras, apareja la partida con la excepción del 3 Liberty City, tiene problemas y se ha quedado en la última colocación, viene Conquest Hard Candy por la parte interior de la cancha y por fuera, Silphi viene a buscarla, se le coloca al costado, en el tercero trata de meterse Madán 1 en la pelea, en el cuarto pegada a la baranda interior aparece Joe Desanimado, más atrás trata de meterse el 11 Silver State junto a la número 9, Island Reward, luego viene apareciendo el 10, Sucivil, más atrás aparece la número 7 King Ghost junto al 5, Inside Out, que cierra el pelotón, 23-1, el parcial para los primeros 400 metros está en punta, Silphi, Conquest Hard Candy, la controla desde el segundo cuerpo y medio, en el tercero por la parte central aparece Madán 1, en el cuarto Joe Desanimado, en el quinto la número 11 Silver State, más atrás aparece por dentro King Ghost junto al 9, Island Reward, luego viene apareciendo Sucivil con la número 5, Inside Out, dejando en los últimos lugares a Liberty City y la número 4 Glory to Keating, que está en el último, 46-4, el parcial para la media milla es la Powder Break State, temporada oficial 2018, está en punta, Silphi, Conquest Hard Candy la va a buscar, se le coloca al pescueso, en el tercero exigido Madán 1, desde el cuarto trata de meterse en la pelea de Silver State con Island Reward, desde el fondo mejora Sucivil con King Ghost, hace los propios Inside Out por la parte exterior de la cancha cuando van al giro de la última curva, Conquest Hard Candy contra Silphi, que se defiende, ataca Silver State cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Street Park, Conquest Hard Candy en la punta, Silver State se lanza por la parte externa de la cancha, Conquest Hard Candy está adelante, desde el fondo mejora Joe Desanimado por la parte central de la cancha, Conquest Hard Candy en punta, insiste en la número 11, Silver State y vuela, Joe Desanimado, Conquest Hard Candy en punta Sucivil viene volando, Sucivil inmensa con Raylú Gutiérrez, pasó y liquidó Sucivil a la número 10, segundo Conquest Hard Candy, tercero Joe Desanimado, cuarto para Lictis City, gran carrera del aprendiz Raylú Gutiérrez ganando su primer State aquí en Ghost Street Park.